¡Muy buenas noches a todas las mamacitas! ¡Ay, señora Greco! Se traje nuevo, ¿verdad? Ok, bienvenidos todos al programa del Día de las Madres. Este año muy contentos porque nadie puso pero para la cuota de 25 dólares que establecimos. Bueno, digo, no sé si tendrá que ver que había 5 puntos extras para los muchachos en el boletín, pero lo importante es que gracias a esa cuota pudimos comprar finas boquitas y manjares en el River Asmita. Y aparte de eso, el dinero que quedó, y esto lo digo para aquellas personas que pidieron reporte y factura, que dicho sea de paso, muy feo eso. Muy feo eso de estar pidiendo factura, eso me ha dolido. Pero bueno, para esas personas que pidieron el reporte, quiero que sepan que el dinero se va a donar a una comunidad que está bien alejada por allá, metida, y se le va a repartir ahora en Navidad. Ahora, si alguno quiere corroborar que esto se haga, puede acompañarme. Tenemos que viajar 300 kilómetros hacia el oeste, después coger vía hacia Cerro Boeloco, viajar 5 horas a caballo, trepar las montañas, entrar por las cavernas y llegamos. ¿Alguien me quiere acompañar? Yo sabía, yo sabía. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con el espectáculo para las mamis que han preparado estos chicos, que me imagino que está lleno de cosas sorprendentes y espectaculares. Bien, y vamos entonces a recibir con un fuerte aplauso al primer voluntario. ¿Quién será el primer voluntario? No me extraña que sea usted del Rosario. Bien, un aplauso para Del Rosario. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches a esas hermosas madres de familia. ¿Cómo están todas bellas? Ay, sobre todo la mía, que es la más hermosa de este mundo. Oye, el día de hoy le voy a decir un poema llamado Te quiero, mamá. Gracias, madre, porque me entendiste en mis primeros años. Y como madre sabías que yo te saldría sin hacerle a nadie daño. Siempre me apoyaste, lo agradezco yo. Cuando te pedí que por una Barbie, cambiaras ese G&J. Porque una madre perdona y entiende. Porque pliegue y desvíos, no hay curas que lo reviende. Y sé que eres una persona bella y verdadera. Aunque te haya tocado dejar que mi papá me diera una palera. Gracias, Panamá. Es una buena tipa, mi vieja. anda sola y esperando tiene la tristeza larga ay no voy a hacer eso esa canción es del padre esa canción se la dedican a un viejo como así profe loco si en Villarreal mi mamá es papá mamá, Santo Clos, decimotercermé y toda esa demencia loco todo en uno si es verdad oye deja que el otro cante su canción él no sabe todo lo que yo tuve que hacer Guerrilla sola para criarte hace poco de comer arroces Y ahora ellos tienen Techo y comida Allá en la olla Y tú, Alejandro ¿Cómo que vieja? ¿Qué cacho te pasa a ti? Ya que llegué a la casa, ¿oíste? A ti nunca te han metido una pata con la mano Espérate Hola, papi Yo escribí Una poesía Para la mujer Más noble que existe Vuelta a la plata Vuelta a la plata Vuelta a la plata Vuelta, apúrate Vuelta a la plata Vuelta a la plata Vuelta a la plata Vuelta a la plata ¿Entonces, pelado, mueva el fruto o quieres que te meta un carnatón? Este poema Se llama ¿Qué dice aquí, loco? Es el lor al vientre fecundo de la maternidad La copla de... ¿Ey, te dije que mandarás una vaina más fácil? ¿Tú crees que esto aquí qué es? ¿Concurso de ser TV? ¡Manda otro! ¡Oh, fin! Esta sí es una plena Los zapatitos me aprietan Las medias me dan calor Y el besito que me dio mi mamá Lo llevo en el corazón ¿Te gustó, mami? ¿Te gustó, mami? ¿Sí, papi? Sí, papi Sí, nada De mi mamá De mi canal soy yo Yo quiero agradecer a Dios con mi mamá La, 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 Dios La, 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 por nada Cabinito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Pa' todo el reino anual El ratón con este cuero De cuaderno el pavo real Y el amor El otro año pongo la cota 35 No quedó ni pala Oye, muchachos, ¿usted está más aquí? Ey, ey, ey Todo un éxito el programa del Día de la Madre Fenomenal le quedó Bien, muchachos Yo sé que ya estamos terminando el año Pero Hoy se suma con nosotros Una nueva compañera Adelante Ella es Luz Pereira de Lano Y espero que la cuiden bastante Porque si no se han dado cuenta Va a tener un bebé 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 Pero aún así Ella decidió terminar sus estudios Aunque yo creo que va a romper fuente pronto Yo lo doy como una hora Definitivamente que hay ciertas mujeres Que no le enseñan valores en su casa A mí Ninguno de mis doce novios Me han preñado Porque yo soy capote Yo cuido mi pureza Ey, manito Eso es carnaval, compa Sí, sí, sí De razón Es un niño patriótico Estamos en la fecha Tú sabes Sí, sí, sí El tomó la foto ahí. Permiso, loco. Permiso, loco. Está robando foco, vale, aquí. Bueno. Bien muchachos, vamos a hacer grupos para el siguiente trabajo, ok. El trabajo consiste en lo siguiente. Yo le voy a dar un poco de factura mía que yo tengo y entonces ustedes van a revisar mi estado de cuenta de balance final y van a sumar, restar y quitarle ahí para que yo no pague mucho impuesto. Profe, pero si esta materia es de español. No me estoy discutiendo, chiquillo malcriado. Además, se supone que ustedes saben contabilidad, ¿sí o no? Y bueno, hagan el trabajo de contabilidad, pero en español, pues. Así que cuidado se les va un número con una tilde mal puesta. Hey, que ustedes dos vayan atrás, ¿qué? El trabajo en grupo, ¿cómo van a dejar la pelazola? ¿Qué quieren que haga el grupo con la barriga? ¡Muevan a hacer grupo con ella! ¡Muchko! ¡Gracias! Ya. Ustedes están burlándose de mí por lo que a mí me pasó. Yo sé que no tomé la mejor decisión, pero es que a mí nadie me había enseñado de eso. Y en la escuela cuando empecé a aprender, eliminaron la ley. Y no se hagan que muchas quizás no sean mamá, pero ya saben cómo se empieza. Además, yo decidí tenerlo y no abortarlo y de eso estoy orgullosa. Así que, el próximo o la próxima que se meta conmigo, le voy a virar la cara para atrás de un garnatón. Y el que me toque va preso, porque estoy preñada. Ya, 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 loco, ya. Pues déjala pelar, loco. Estamos mal, estamos mal. Yo sé que la pelar metió la pata ahí. Bueno, a ella se la metieron. Pero, pero, al menos la pelar va a tener su bebé, Frank. Y nadie de nosotros se la va a mantener. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros fuimos criados por madres solteras. Así que ya, dejan a la pelar, Frank. Llega, baby. Vamos al grupo. Un pelado. Tiene cinco de apreciación. Buenas. Oye, y viste que la luz se parió siempre. Qué asco. Y en la oficina de la psicóloga. Ay, no, no. Ay, sí, mani. Eso de andar preñada, eso ni es. Qué mal ejemplo está dando aquí en la escuela. ¡Horror! Y entonces ellas se tragan el mundo y no lo eructan. Y andan así como si nada. No me parece. No, ponle más. ¿Estás a dieta o qué? ¡Ah, sí! ¿Tú quieres más? Ay, tú vas a ver. Tú vas a ver que tú vas a ser misma aladina. No, ponle más. No, ponle más. ¡No, ponle más. ¡Los no! Gracias.